Señores, si nos venimos a Dennis, una cosita que yo creo que nadie sabe, si usted no es de Costa Rica se lo explico Aquí donde ustedes ven esta cosita, un desayuno puede valer entre 24 dólares, 13 mil Lo que usted puede pagar aquí, 24 dólares en otro restaurante en Costa Rica, usted por el mismo producto, incluso por más Puede llegar a pagar hasta 3 veces menos y hasta con más producto del que venden acá ¿Qué es lo que vende Dennis? Experiencia, ¿de dónde traen los productos? ¿Qué es esa mierda? Coménteme, porque I don't quite understand Porque en Costa Rica Dennis es considerado algo como de lujo ¡Pafé! Saludos ahí para mi estimado que va a cagar en plata con un Forerunner 24 ¿Y cuánto vale el mismo desayuno en otros restaurantes? Y en esos vamos a ir a la Yogis, es un restaurante de paso, eso casero Y además vamos a ir al mercado, que el mercado es lo más barato de lo más barato Vamos a evaluar precio, servicio al cliente, cuánto duran incluso en entregando la comida Si justifica lo que vale realmente lo que me entregan, sabor claramente Acompáñenme, let's go Ay, ¿se puede por allá? Esta, gracias ¿Pero vida? Buenas ¿Todo tranquilo? Con salse picante Bueno, vamos a tratar de aquí hablar un poquito más suavecito, verdad Porque aquí ya se pone diferente la cosa Aquí hay gente y está un poquito más de batiguay, dijo Tirini Estas de ellas tienen refilio, entonces nada más me avisan con pajillos y pajillos Está bien, las tortugas Ya entramos señores, vamos con el menú Vamos a ver los precios y todas las miedas Ok, primer tema señores Solo hay un pinto y vamos el preciosito, verdad Nueve rojos, 250 Más fresco, más toda la pinta No fuimos, con salsa Escuché como que le necesitaría el pinto Escuché más, el pinto, ¿sí correcto? ¿Se puede agregar más bien? Agregar aguacate, pico de gallo ¿Y cuánto es el adicional? Como 2 dólares, a ver con impuesto ¿Esto ya trae impuesto, no? No, eso sí, ya trae impuesto Tiempo de espera, vamos a ver cuánto duran trayéndome el pinto Desde que lo pedimos, ¿qué hora es? 11.34 Vamos a ver cuánto duran trayéndolo Nos pedimos una limonada de fresa Bien americano, bastante rico Vamos a ver cuánto vale la limonada de fresa Limonada Oh, wow Tres rojos y medio ¿Eso cuánto es en dólares? 7 dólares 7 dólares, señores Una limonada de fresa Con refill, ¿verdad? Ahí la compensa La culia Casi 20 dólares, señores El pinto normal que trae Pinto Natillita, una cosita así ¿Cómo se dice natilla en otros lugares? Trae crema Bueno, sí, primero Por si hay gente que nunca me ha visto Y no sabe que es un puto pinto Arroz, frijoles Y una salsita riquísima Que se llama salsa lisano Pinto Inglesa ¿La salsa lisano? La salsa es una marca La salsa es inglesa Lo trae hash brown Y ese vale 22 dólares Siempre descubrirá, mi amor Apunte la billetera Porque la vara viene dura ¿Por qué es tan caro, man? Este lugar es bonito Yo creo que lo que a usted le venden Es la experiencia americana Digamos, porque esto es un tema Que creo que no se ha hablado En Estados Unidos Es incluso considerado algo como Algo bajo Es básico Si usted quiere salir con su familia A un restaurante cachete Que usted no va a Dennis Esa vara es como ir ¿Qué sería como ir aquí en Costa Rica? Ir a Dennis en Estados Unidos Coyo granjero Eso es como ir a Dennis en Estados Unidos Ojo la vara Los precios no son los mismos Por ejemplo, en España Tienen hasta combos De esto Este mismo Que trae waffles en 6 euros El mismo plato La vara es una culiada Esto es de Costa Rica Culiada significa Vea este nivel Ya se los voy a enseñar así en pop Me he cargado, madre, te cuento Huevitos bien estallados Señores, justo al punto Salchichita La que a mí me encanta Vergaso de pinto Ahí comen tres personas fácilmente Cuatro tostadas Natillita Bacon Bacon no quemado, madre O sea, no quemado O sea, está bien Está al punto Como le digo El precio tal vez no es el más habitual Que usted va a ver en todos lados Pero en realidad Si le digo que Se siente, madre Pongan ojo que hasta el culantro Los olores se le dice, ¿verdad? Todos los olores Están justo al punto Vamos con el sabor Agarramos un poquito de todo Agarramos huevito Agarramos aguacate Le echa un poquito de natilla Y para dentro Con salsa Bueno La plata Devuelva, devuelva El huevo al punto A mí me gusta para estallarla El huevo de vez en cuando También me gusta que quede así El aguacate está genial Todo, todo, madre Si me quiere patrocinar Esa talleta a crédito Tienes metida en la quibra Sentida, mi amor Cabe recalcar, señores Que se duraron 12 minutos Digamos, a diferencia De los otros lugares Que ahora vamos a ir Para compararle todo el tema Muchas veces que el pinto está hecho Porque hace una olla así Como para darle comida A todos los Estados Unidos Entonces Y están nada más repartiendo Cuando piden Este se siente hecho al punto Si estuviera, digamos, hecho Hubieran durado 4 minutos Porque nada más tienen que hacer Pap, pap El huevo Este duraron más Significa que tal vez Lo hicieron en el momento Ahora, dato curioso Ahorita estábamos hablando Con la gerente de Deniz Y nos dice que realmente Deniz permite Que cuando se mete en un país Tengan al menos Un plato típico del país Esto me hace pensar una vara No necesariamente puede Que el pinto sea caro Sino que el pinto Tiene que adaptarse a Deniz A los precios que ya trae Deniz Voy a terminar de comer el pintico ¿Verdad, mi amor? Porque yo no he comido Tenemos la cuenta, señores Con salsa y picante Pero aproximadamente 12,785 En dólares 25 dólares Por un pinto Huevo Todo lo que traía Estoy ya viejo Puta Se nos está viendo el video Esta mamá Y una limonada con refil Varias cosas que acotar Sigan viendo Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de replicar Exactamente el mismo pinto En otros lugares Queda bastante video Nos quedan bastantes lugares Vamos para la Yogis Yogis es exactamente Un lugar tico Donde venden desayunos Donde venden cosas ricas Y vamos a ver Si sale más barato Hacer exactamente El mismo pinto Que Deniz Y recuerden No es que no es caro Es que usted no lo puede pagar Bueno, yo tampoco La verdad Porque está bien culiado Que lo decía su billetera Mi amor Para los que no son de Costa Rica La Yogis es esa Donde usted mata el hambre A 24 horas Algo como Deniz Pero más barato Y vamos a intentar hacer Exactamente el mismo pinto Bueno, claro Recalcar de que ahorita Estamos en San Pedro Puede que aquí tal vez No sea la zona más linda Pero tampoco la zona más fea Y ahorita hay un maya Ahí que hay que tener cuidado Porque está medio fentanilo Señores, aquí atrás Tienen la Yogis Como un mini restaurante Donde venden Desde todas las comidas Típicas de Costa Rica Venden todo lo que usted quiera A la hora que quiera Ahora, tiene un concepto Parecido que Deniz Digamos Pero no es tan fino Americano Aquí no Aquí vale p... Nos vemos Vamos a ver Por favor Un pinto Con dos huevos Fritos tiernos por favor Con latilla Regáleme tocineta Y salchichón Los dos por favor Aguacate Tostadas Pero es el pan que viene Verdad ya Y listo Creo que era Ok, de todo lo que pedimos En Deniz Lo único que no había era La salchicha Desayuno Si no me equivoco Y todos los demás había Ahora el precio Hasta el puro final Aquí no hay menú para saber Tal vez puedo verlo Pero vamos a dejarlo como sorpresa Tiempo de entrega Sí Dos, tres Tremán de la mano Tartura en perfección Resbaladera en casito ¿Saben qué es cas? Pues búsquenlo en Google Dic Qué p*** Qué peso que era Un buscador Empezamos Churrux Me asustó Va de cameo Y es el pinto Hijo de p*** Me pusieron medio chorizo Wow Tremenda galeta Empezamos con el fresquito Nos dijeron que costaba Un rojo Todos los que me ponen Los dólares ahí Me ponen como ching Verdad Allá La limonada de fresa Estaba tres rojos y medio Con refil Sí Pero pincha Un rojito mejor Y quedó lleno Y esto le echo agua Y se hace más Leche Leche ¿Se imaginan qué perro? Se ve Se ve abultado A diferencia de N Se ve más acomodadito Este se ve más Se ve más abultado Lo que sí veo Yo sí considero Veo más cantidad Me están dando Medio salchichón Aquí claramente No es salchicha Pero Pero es salchichón Y eso Esa mierda Le cuento Esto también Me dieron ¿Qué chorizo? También Con salsa Y picante Natilla Ojo Considerable Aquello era una cosita así Esto es así Bastante grande El pan no es el mismo Aquello era como tostadas francesas Este es más De la paradería Don Lali Los huevitos se ven bien Tema Tema curioso ahí El amarillento Pero bien ¿Qué amarillento? Este tengo que A lo que se le llama yema No, no Esto 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 quemadito Aquel se veía clean Aquel Aquel señores Se veía clean Y todo rico Este se ve más Pero rico Duraron 7 minutos Ojo Si lo hicieron tan rápido Es que puede que esté ya hecho O sea No lo hicieron en el momento Todo rico a chela Señores Aquí ya todo está preparado No es como al instante El pinto El pinto ¿Cómo que no? Tienen una galeta De chorizo Dejémoslo en 50-50 Hay cosas que ya están hechas Y yo creo que esta sí la hacen En el momento A comer Tartilla Tres veces más Big one Oiga La verdad es que estaba aquí ahorita Con una estadounidense No lo grabamos Pero aquí a la izquierda mía Ahí se ve Ahí está Esta que está aquí Me empezó a preguntar Lo que sí punto para Dennis El pinto se ve Que no es recién hecho Que no lo cocinaron en el momento El de Dennis sí Y por eso duraron más Este no tiene casi olores Este fue literalmente Agarrar salsa inglesa Frijoles Arroz Y meta esa picha En una olla De tamaño Big Mama Me explico El huevito se ve bien Sí siento que Dennis Se preocupa más Por la presentación Me explico De que el huevito por aquí Y que la salchichita por aquí Que pinto así Como en una tacita Como Aquí le vale picha Neta salchichón Neta chorizo Este huevito Solo pidió Pague, pague, pague Y tome Va a parecer estúpido Lo que voy a decir Pero este me sabe Este me sabe más casero No sé por qué No quiero decir Que lo casero sabe feo Pero como que sabe más a casa El otro no sabe a casa Sabe al restaurante Este sabe increíble Sabe genial Pero sabe a pinto Que yo pude haber hecho mi casa El otro Uno dice como Le echaron algo diferente La salchicha ya estaba buena Vamos a hacer el salchichón Está bueno Este es desayuno Sabe riquísimo Que eso es típico Que su abuelita Su mita Se lo hace Le dice papito ¿Quieres agua de comer? Tome Le trae esta vara Este enyucado Está muy rico Pero si eventualmente Se siente de casa El otro se siente más Salía a comer Este salía a mi choza Me explico Salía a mi choza Y volvía a mi choza Una reparadera Está increíble Al César Lo que es de César A Jesús Lo que es de Jesús Aquí está bueno Más hay diferencias que allá Se ve más pirim, pirim, pirim Ok ¿Cuánto nos salió Hacer casi que el mismo pinto Deniz aquí? Y yo ando Blogueando Tratando de diversificarte ¿Sabes? Y pues nada Luego la llamo Estaba un poco mal Buenas Es esta mesa Y sería nada más el pinto Y la reparadera Lo mío Todo eso Y la reparadera 1,730 Cheaper If you don't speak Spanish Esto es English Es barato papi Agárrese porque la vara está acogida Gracias Pura vida Facturas Nada más Y bueno señores Una experiencia más casera Digamos Una experiencia que claramente Se siente menos lujosa Y lo curioso es que en Estados Unidos No es nada lujoso Aquí se siente Deniz más lujoso Por alguna razón Desde la comida Desde el lugar Señores vale la pena Por 10 dólares Ir a Deniz Del hogar de dinero a Yogi's No sé No sé Eso usted se lo dejo a su billetera Diría mi tío Vale la pena Por una experiencia más lujosa Y para mí se vivía en lo siguiente Si usted quiere quedar a cachete Con su mujer Y usted quiere pues presentarla En la primer cita Llévela a Deniz Es más formalito Más lindo Ya cuando usted lleve en un año Tráiga a la Yogi's Para no gastar tanto Porque este hijo puta ¿Qué cree que soy millonario? En la vida Y nos queda un último lugar Señores Donde vamos a tratarnos Solo de hacer otra vez El pinto de Deniz Y qué tan barato sale Que es el mercado Aquí de San José Costa Rica Donde todos los mercados Yo creo que en todo el mundo Son muy parecidos Son esas barras pegadititicas De kiosquitos pequeños Ahí dicen que está Uno de los mejores pintos Que se llama talapinto Entonces nos vemos En el mercado Acompáñenos Descobre Wow En realidad no se fue Solo hizo la mímica Y ahora llegamos Vamos al mercado Entonces vamos a talapinto ¿Qué es talapinto? Donde venden pinto Pero muy conocido Costa Rica Aquí el GTA Aquí la gente interactúa Aquí se hace A la derecha se hace A la izquierda Comemos Esa la dueña El de factory Manufacturing Exacto ¿Listo? ¿De cuál lugar al menos? Venimos de la Yogi's No, 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 no El de Ennis fue muy rico Fue muy caro Digamos ¿Qué es lo más conocido? Talapinto ¿Y qué es el talapinto? ¿Cómo funciona? Torta, huevo, pinto Puede ser con piquete y papa Puede ser con queso Tráganme con todo El más lleno Expectativas es altísimas Señores Digamos Yo hice una encuesta En Instagram Todos me dijeron Talapinto, talapinto, talapinto Vamos a ver Hay algo que hay que decirlo Aquí se ve muchísimo Más humilde Pero es que eso no define nada Luisito Comunica Vino aquí Pero que el caso Es algo conocido El caso de Costa Rica Mira, te fallo con el dato Antropomórbico Dice la güera Me regaló un casado con lengua Ya no lo trajeron Siete minutos Fue el tiempo de espera Pareció al La Yogi's Tienen un caso con lengua El refresco de casa Es una fruta Muy conocida Aquí en Costa Rica Y creo Según me tiran ahí El dato de Icoachelas Conocido en Centroamérica A mí me gusta Mucho más líquido Y este me sabe mucho mejor Que el que se tomó En La Yogi's El de La Yogi's Verá que está un poco más espeso No pudimos hacer Exactamente el mismo pinto Que Deniz Porque aquí Hay que comer lo que es conocido No le íbamos a meter Bacon No le íbamos a meter Hashbrown No le íbamos a meter Esas pichas Pero este es el mejor de acá Ahora mejor No pregunté precios Me valió picha Estoy diciéndole Sí, le íbamos de Deniz Y 13 rojos Bueno, tranquilo Aquí son 15 Mal parís Si mando hace tarapinto Con salsa Aspecto Entonces se dio cuenta Esto no viene En hoja de tamal Tienen torta de huevo No, pero abajo Está la hoja de tamal Sí, sí Estúpido, obvio Me hirvieron Me explayo Mi querido comandante Viene encima de torta de huevo Porque por ejemplo Para los demás Pedimos huevo frito Aquí el huevo viene en torta Viene esparcido Véalo Esto aquí puede ser un taco Un taquito de pinto ¿De dónde viene el tala? Pues una pregunta Tortillita parmeada Tal vez te hace unos 6 días Pero tortillita parmeada No lo dudo Carnita en salsa Piecito frito El salchichón sigue mejor Que el de yoguis Son dos pedazos de salchichón Y purecito de papa O la falta de pinar Una tillita Pejo ¿Para qué se descorta tan perfecto? Dice a Wattman Aspecto genial O sea, la verdad El precio se lo dejamos al final Se viene lo más rico color Que es Se vino mi cumpa El guitarro ¿De dónde viene el nombre tala? De la dueña ¿Es la muchacha que está ahorita? Ella es hija de la dueña ¿Ya no vive la señora? Sí ¿Todavía? Hasta que cumplí 90 años ¿90? Sí, pero al esposo le decía tala Por cariño Ya Toda la gente venía y le decía tala pinto ¿Tala como un pinto? Tala pinto Ya, ok Voy a probarlo Sí, perdón mi amor Es que este mal Mestramos con esa musicota Agarramos Carne en salsa Puré de papa ¿Qué puré de papa? Me tomo en la puta Uy, what the fuck Cayo Muchísimas gracias Suave Tator Padre loco Me dan en denis Una tacita así En jogging Y aquí me dan la bolsa Yo sé todo que me dieron la bolsa Natilla Vamos a otro Y nos van a la vaca Véalo aquí Que va a echar un poquito Ay, ese todo que Me sabe totalmente Hecho apenas O sea, no me sabe Añejo No me sabe que es eso Desde la mañana Me sabe bueno Quiero probar la torta de huevo Bueno, el quesito El aspecto es lindo El aspecto es estético Yo es que soy un despiche para comer Pero la tortillita El queso A comparación Desde la jogging Ma, ese Ma, venía como todo despichado Me explico Que salchichón Yo siento que La hoja del tamal Lo hace ver Lo hace más estético Sí, buen punto Punto para Neymar Ma, está muy rico De verdad, sabe Sabe, no sabe Se recuerda que yo dije Que jogging sabe muy casero Este es fácilmente El intermedio entre denis Y jogging De que no se siente Como de casa totalmente Que usted lo pudo haber hecho Pero tampoco El restaurante full Pero sabe muy bueno Haz que a mí la carne en salsa A mí la carne en salsa En el pinto Como comercio Uy, pero está muy bueno Saludos a la dueña Con 90 años, mi amor Que cumpla 100 Estamos especulando aquí Cuánto nos va a costar Que le voy a ser sincero En Jogging's To Nos salven 7500 Sinceramente Tal vez porque pedí todo Pero no lo veo que se acerque Yo veo que esta hora Va a costar como 5 rojos Con la picha tal vez 5500 Más el fresco 6 mil algo Madre, madre Quedé como la perra del padre Como decía mi abuela Hasta la picha Hasta la picha Rayo, eso está increíble Hasta la picha No he terminado de comer No, ya me llené Como ya se llenó Hasta la picha Hasta qué Hasta la picha Muy vulgar ¿Vio? ¿Se dice malas palabras o no? A ratos Sí, verdad Son ricos Cuando se arranca ese A veces cuando me pasa algo así Que me golpeo o algo así Cómo cuesta, verdad Decir puchica Ahí Señores Eduquen a sus hijos Por favor Nunca malas palabras Que hijo de puta Abogabalario Oílo Qué lindo, ¿eh? Esta señora Bien al asido En mi época Hubiera tenido 7 canales Coménteme el precio Te la pinto con todo Que lleva hasta chonque Ese va de 2500 Y el fresco 800 ¿2,000? Sí, entonces quiere decir Que son 300 ¿Se prepara en tarjeta? ¿En tarjeta? No, porque quiero Voy a invitar ¿Me va a invitar? Ve, man Qué bonito, man Qué bonito Señores, ya saben Dónde queda Mercado Central ¿Qué está comiendo ahora? Man Grábelo, grábelo Venga, hay otro producto Aquí en el mercado Que se llama La Osorbetera Más que es otro video No la caguemos No la caguemos 2500, señores Aproximadamente 5 veces menos De lo que cuesta Deniz ¿Es matemático? Sí, son 5 Es una estafa, Deniz Podría estar ganando Más talapinto Podría saber mejor Yogis Y el secreto Está en el amor de mamá Porque eso me dijo La dueña La hija de Tala El secreto es el amor Bien